Opiniones, opiniones. Bueno, quiero felicitar por este encuentro tan lindo que están realizando. Le deseo éxito a la empresa Elías. Y ahora en más, para que la gente sepa valorar este emprendimiento, para que todos lo llevemos adelante apoyándolo a esta gente. Y este vehículo, bueno, es normal que se destaque en un montón de conceptos, en especialmente la seguridad, que es lo que siempre es tan bueno hoy en día. ¿Parte de tu empresa estuvo basada en vehículos Citroën? Sí, en mi padre, en la vida de mi padre, los emprendimientos que llevamos en lo comercial, los llevamos adelante con un Citroën 12B, que después lo continuamos con un 13B, acompañándolo con otro 13B también, que los usamos para el transporte de productos alimenticios. O sea que tenemos conceptos de lo que es Citroën desde su nacimiento, digamos, desde su primer emprendimiento. Y bueno, los felicito a ustedes también por el apoyo de esta empresa. Gracias. Juli, ¿cómo es normal vos? ¿Y tu gente? Gracias. Bueno, ¿qué opinas de Citroën? Excelente, la verdad, la calidad del vehículo, muy buena. Muy buena. Bueno, además, lo de Juan Elías, ¿no? Sí, sí, por supuesto, como emprendedor de la ciudad, traer un acontecimiento como este, un evento como este, realmente importante. Gracias. Muy, 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 muy bonito. Muy lindo. Está muy lindo. Me parece que va a ser un lindo golpe en el mercado. Claro, ¿lo experimento pechito este? Bueno, pero pechito ya no anda lo que tiene que andar. Muy lindo auto, muy lindo. No, muy buen auto se lo ve, muy bueno. Muy bueno, está muy completo. Bueno, y bueno lo de Juancho, ¿no? Hacer este emprendimiento. Sí, ¿no? Un adelanto para la ciudad de Dianfunes. Bien, muchas gracias. De nada. La verdad que espectacular la presentación y muy bueno esto que, no sé si ha sido idea tuya, porque es muy bueno lo del primer Citroën, junto con el último Citroën en Dianfunes, y bueno, acompañando a los comerciantes que hacen cosas innovadoras y apuestan en comercio. Gracias. La verdad que me estoy enterando en el momento, pero no, sabemos lo que es Citroën. Creo que están bien las tres versiones. Lo que no sé, el tema aprecio mucho. La verdad que me gustó. Mirá que no soy hincha de Citroën. A mí lo único Citroën que me gusta es el DC3. Pero este está muy bueno, la verdad que está muy lindo auto. Está muy lindo. Además, lo de Juan, ¿no? Hacer este emprendimiento para Dianfunes, por el norte. La verdad, porque creo que hace más de 20 años que no se hacía algo así, que no se presentaba un auto acá en Dianfunes. La verdad que lo felicito, Juancho. Bueno. Muy bueno, gracias. Primero, buenas noches. Felicitaciones a la firma de Juan Alía. Y que Dios quiera que le vaya todo bien. Bueno, pero me parecen muy lindos modelos, muy lindos autos, muy lindos coches, alta cama. Muy bueno, por lo menos la pisó, muy bueno la pisó de cuero, tío. Porque yo te conozco de cuero. Bueno, felicidad. Gracias, hermano. No, buenas noches. No, venimos a acompañarlo a Juancho porque, gracias a Dios, con el esfuerzo de la familia, también nosotros hemos hecho una inversión de un auto. Y, bueno, por eso lo estamos acompañando. Pero ya llegamos tarde, pero desde nuevo, así que dejamos con el telforno, o más. Un forno, o más, hemos comprado. Felicitaciones a la familia de Lía por este emprendimiento. Y acá en la ciudad de Dianfunes, ¿qué hace falta? Muchas gracias, Ruli. Hola, Ruli. Sí, buenas noches. Yo también, igual que Mario, venimos a acompañarlo, Juan. En mi caso particular, es el cuarto auto que le compro a esta firma y el segundo cero. Pero, desde hace los mejores éxitos, yo creo que esto hace que Dianfunes crezca. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ruli. ¿Qué te pareció? Bueno, ahora estoy de mozo. No, pero muy bueno. No, no lo veo de mozo. No, sí, la verdad que es bueno que Juan amplíe el negocio. Es muy bueno. Nosotros ya habíamos confiado hace rato con él. Y sabemos que va a seguir creciendo. Sabemos por la clase de personas que es, porque es una empresa familiar. Habrá nosotros, Ruli, que está toda la familia. Siempre está contenido por la familia. Este nuevo emprendimiento que va a ser en Ojo de Agua, en Santiago del Estero, también es un emprendimiento que Juan lo va a lanzar, calculo que a todo trapo. Como se dice en el ambiente, y ya con el apoyo que tiene el Mundo Maipú, y ahora que se unen a un Citroën. Así que, muy contento, la verdad. Da gusto venir y darle una mano. Bueno. La próxima es la clínica de manejo. La próxima es la clínica de manejo. Prometido.